En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos. Confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, rey de la gloria. Oh Dios de bondad, oh llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sediente está. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia. En vos confío, en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia. En vos confío, en vos confío.